... Nosotros los docentes iniciamos este reclamo con una lucha por nuestro salario, salario postergado, si no el más bajo del país, postergado por años, pero en un contexto muy complejo también de una reforma constitucional que no nos contiene y que sabemos que no propende al bien común. Vamos a evaluar cuál fue la actuación del gobierno, porque hasta el momento unilateralmente cerró el diálogo y nosotros tenemos esa disposición. Nosotros queremos seguir conversando. Nosotros queremos un salario de 210.000 pesos que no esté debajo de la línea de pobreza. Un pueblo tiene paciencia, dijo un señor general, para el pueblo no quede el pueblo, porque el pueblo se adora el no, para el pueblo no quede el pueblo, para el pueblo liberación. Gracias. Gracias.